Un tornado fue confirmado en Lake City, Iowa el pasado domingo, entre varios otros tornados que azotaron el medio oeste de Estados Unidos. El tornado fue reportado por primera vez por la prensa local y por quien grabó este video a las 7 p.m. en el condado de Carroll en dirección a Lake City. La oficina ambiental de Iowa reportó granizo grande y fuertes vientos. El techo de una escuela de secundaria fue arrancado por el tornado mientras decenas de personas se refugiaban en su sótano. Las imágenes nos dan una idea de lo aterrador que debe ser estar en el camino de una de estas tormentas. Gracias por ver el video.